Jesús, que te quiero y decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que abatiendo el corazón con un grito que me pide tu amor. Con un grito que me pide tu amor, con un grito que me pide tu amor. El día caminaba, muy triste por ahí, mi corazón gritaba. Ya no quiero vivir, sintiendo mi tristeza. Hoy hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Yo en ese momento, al recordar el tiempo. Es el tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí están, mi vida y mi voz, para cantar, para alabar que es Señor. Y aquí están, mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Y aquí están, mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Y aquí están, mis ansias de amor. Y aquí están, mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Y aquí están, mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. ¡Gracias!